Adriana Pero sal más La lobera Michoacán Desde la banqueta Ahí güey, según que estaba el circo Pero que no sirvió Ni modo Esta es la casa de las Cecilias Mírala Erika No sirvo para grabar ahora Cállate, cállate Oh my god Oh my god Oh my god Bueno Erika El chavo dice que vaya a visitarlo cuando venga ¿A dónde venga? No sé Chavos aquí también Churincio Are you no gana, papá? Chavos aquí Chavos aquí ¡Pásele, pásele!